Este 30 de septiembre se espera que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presente ante la Asamblea Legislativa el presupuesto de la Nación 2021 y el grupo parlamentario del FMLN presentó su planteamiento en el cual consideran debe basarse el presupuesto del próximo año y uno de los puntos principales es el tema de la transparencia. El país requiere de un presupuesto que atienda a las necesidades de la población, en especial de aquellos sectores afectados por la pandemia, que atienda a las necesidades de reactivación económica y que también responda al reclamo de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública por parte de la población. También expusieron que el gobierno debe priorizar en este presupuesto proyectos de salud y educación, incrementar el presupuesto de la Universidad de El Salvador, asegurar el financiamiento total para veteranos y excombatientes, además debe incluir a sectores vulnerables, priorizar la recuperación económica de las MIPIMES, garantizar estabilidad laboral, financiamiento para apoyar el cumplimiento de derechos humanos y solicitan se aumente el presupuesto a otras instituciones. Por otro lado, también promoveremos que el presupuesto 2021 incluya incrementos presupuestarios para instituciones claves en la vida nacional, como es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, que tienen una labor fundamental en la protección de derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Arena, por su parte, considera que el presupuesto 2021 presentará una brecha mayor de financiamiento, lo cual sería una dificultad debido al alto endeudamiento del Ejecutivo. Hoy, para poder financiar el presupuesto 2021, creo que va a ser todavía mucho mayor, por el hecho de que hay préstamos que hay que pagar, y obviamente la brecha, como tú ya lo dices, va a ser mucho más grande, y al final la tarjeta también está agotada, no hay de dónde hacer préstamos, en verdad habría que esperar en qué condiciones viene el presupuesto, para nosotros poder vertir lo más pronto posible nuestra opinión. Otros partidos de oposición también han opinado sobre el tema, y consideran que se debe reducir el gasto público en los diferentes órganos del Estado. Informo para Noticieros TVM, Rocío Cruz.